Estamos realizando un último operativo en el año en el Club Don Bosco para poder realizar la entrega de las tarjetas tuyas Sintac que favorecen justamente a más de 1.500 personas que además reciben módulos especiales de carácter nutricional y tienen un seguimiento de la unidad de seguimiento nutricional. Esto es muy importante porque esta tarjeta ya viene acreditada y las personas que lo reciben van a poder justamente realizar la compra de alimentos. El tercer viernes de este mes vamos a estar ya con la doble carga de la tarjeta alimentar también con el pago de la Asignación Universal por Hijo, el pago del 20% del acumulado y también hemos iniciado el día de ayer a pagar renta mínima progresiva finalizando el día de hoy y la semana que viene ya pagamos el bono navideño. También una medida excepcional, responsable y sensible que el gobernador de la provincia ha adoptado para llegar a casi 40.000 personas con un bono navideño que además favorece a los mercados populares porque esto viene acompañado de la vinculación de estas transferencias sociales directas con la economía social y solidaria. Vamos a estar impulsando las ferias populares navideñas y justamente haciendo acuerdos para que la canasta navideña pueda tener un precio justo y un precio accesible a las familias chaqueñas. Lo estamos haciendo en simultáneo aquí en Resistencia y en la localidad de Sasqueña. También en 53 localidades a través del Banco del Chaco con el servicio postal. Esto es una tarjeta que viene a complementar la entrega de un módulo alimentario que ya se trabaja con las personas que padecen celiaquía. En el 2013 nuestro gobernador había conformado la unidad provincial de seguimiento nutricional que contempla también la atención a este grupo de personas. Entonces hoy logramos complementar esa atención que se venía dando.